Llego a la Saladita Plaza Winkle, ya están los stands montados aquí en el predio del Club Petrolero. Hay, como siempre, ofertas de todo tipo, mucha ropa, también calzado, billutería, todo lo que suele ofrecer la Saladita. Están terminando de desplegar, de acomodar los stands. Vamos a ver si podemos ver algo de precios. Vamos a mirar algo de precios. Neoprem, 10.000 pesos las camperas. Camperas, 10.000 pesos de todo tipo, incluidos talles especiales, como se puede ver allí. 10.000 pesos. Las camperas de diversa confección, de diverso tipo. Vamos aquí, soquetes, 12 pares, 1.500. Medias largas, también 2.500. Muy bien, aquí tenemos más ofertas. Ropa interior, 2 por 900. Medias, 3 por 400. Boxer, 2 por 900. Medias largas, 3 por 700. Los precios, las ofertas aquí en la Saladita, en Plaza Huíncula. Allí serán remeras, 1.500 pesos. Allí, remeras, 1.500 pesos. Bien. Ven aquí, las ofertas en la Saladita. Ella está instalada en la ciudad de Plaza Huíncula. Bien, billutería y zapatillas. Entre la oferta, ¿qué se puede encontrar? Aquí hay medias, 3 por 600, 3 por 800, 3 por 1.300. Orejitas, 3 por 1.500. Allí hay más precios, vamos a mirar otro poco. La Saladita ya está instalada en la ciudad de Plaza Huíncula. En medias largas de abrigo, 3 por 1.500. 3 por 900. 3 pares de medias largas, también. 2 por 1.000, 1 por 600. Boxer para chicos, medias, 3 por 900. Bien, los precios aquí en la Saladita, en la ciudad de Plaza Huíncula. Parece que hubiera más stand que la de esa anterior. Allí se pueden ver también. Remeras, manga larga, 2.500, 3.000 pesos. Camperas más gruesas a 20.000. Chombas a 5.000 pesos. Allí pantalones a 4.000. Buzos a 4.500. Camperas.